¡Que las revoluciones no se extortan! ¡Que las revoluciones no se extortan! ¡Está América de color! ¡Que las revoluciones no se extortan! ¡Que las revoluciones no se extortan! ¡Que las revoluciones no se extorte! ¡Que las revoluciones no se extortan! ¡Que las revoluciones no se extorte! Gracias por ver el video